Uno más agro. Perdón, perdón. ¡Oh, my gosh! Ya le andas tirando el café a la señora. Oh, madre. Me dio una nalada. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Estamos en San Miguel Allende, en la octava edición del Foro Nacional de Agricultura Orgánica. Vamos a... Vamos a... Nos encontramos aquí en la octava edición del Foro Orgánico en San Miguel de Allende. Es un foro donde vienen agricultores, certificadores y comerciantes a escuchar las ponencias que pone el foro para todos ellos. Este foro se ha hecho en Celaya, en Guanajuato, hubo una vez que se hizo virtual, pero la gran mayoría de las veces se ha hecho aquí en San Miguel de Allende, donde dura dos días. Aquí nos encontramos en San Miguel de Allende, aquí nos encontramos en el stand de Vitalis y vamos a ver qué nos pueden platicar sobre las semillas orgánicas. Oye, Juan Pablo, platícame un poquito más. ¿Qué es Vitalis? Vitalis nos dedicamos al desarrollo de genética de hortalizas orgánicas. O sea, porque desarrollamos la genética y producimos la semilla y ofrecemos variedades adaptadas al orgánico. O sea, hacemos desarrollo en condiciones orgánicas para asegurar que esas variedades van a funcionar bien en orgánico. Excelente. Vitalis, semillas orgánicas. La verdad, las cosas como son. Bueno, aparte de las ponencias que se llevan a cabo durante los dos días en este foro orgánico, existe una zona de stands en la cual vamos a dar ahorita un recorrido. Y un dato perturbador. Ahora todos quieren llamar la atención. Vaya dato perturbador. En México se producen poquito más de 500 mil hectáreas en agricultura orgánica. Vamos a dar los stands para ver qué hay. ¿Ya lo sabían? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Nos encontramos aquí en el stand de Ramacia. Inge, platícanos qué es Ramacia. Hola, buenos días. Ramacia es una empresa guanajuatense. Estamos ubicados en Celaya y nosotros nos dedicamos a la distribución de agroquímicos entre orgánico y fertilizantes de todo tipo de insumos agrícolas. ¿En qué ciudades están? Estamos en Matriz, Celaya, Guanajuato y tenemos una pequeña bodega en Dolores y Gano. Muy bien, Inge, pues muchísimas gracias. A ti. Para los que quieran acercarse. Bueno, no nos... ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no. Buscar fertilizantes, buscar productos. Ya saben que Ramacia es una opción. Gracias. ¿Cómo han estado? Tengo unos amigos de Alianza. Rafa, ¿cómo andas? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. ¿Todo bien? Y dando una vuelta a la zona de stands. ¿Cómo les ha ido? Bueno, bien, la verdad, ya está bien, ¿eh? Sí. Para que jazen bien. Excelente. Vamos a usar, Fala, hoy se cierra mejor. A ver, pues vamos a hablar conmich. Y ya es viernecitos. Ahí estás grabando, mira. Estamos... Rafa es amigo de nosotros, con Alianza. Nos han apoyado a la iniciativa de Uno Más Agro. Rafa, sí, platícanos de amigos. ¿Qué es Alianza? Bueno, Alianza es una empresa que nace hace 75 años en Puebla, fabricando bolsas de polietileno. Hace 27 años empezamos a incursionar en los plásticos agrícolas. Hoy, pues ya llevamos casi tres décadas en este negocio haciendo plásticos agrícolas. Nos estamos expandiendo a charolas de germinación, mallas antiáfidos, mallas rachel, etcétera. Anillos de trutoreo, rafias. Y pues estamos complementando un poquito más para tratar de servirle y tener todo en un mismo lugar para las personas de los invernaderos. Para el agricultor. Agricultura tecnificada. A día de hoy sigue con traumas. Ahorita me encuentro aquí en el stand de Diatomix con el Inge César. César, platícame, ¿qué es Diatomix? Diatomix, polvo fino, blanco, versátil. Yo mencionaría como Diatomix, versatilidad. Lo podemos utilizar tanto en nutrición como protección para potencializar el manejo que tenemos cada agricultor. Tanto altas tecnologías como bajas tecnologías. No es necesario. Si pudieras platicar, digo, sé que no van a ser todos, pero dos o tres beneficios que puedas tener al aplicar Diatomix. Vamos a tener retención de humedad, que ahorita es ideal. Y un coco para todos, retención de humedad, hacer que se muevan los nutrientes y bloqueo solar. Para sintetizar, bloqueo solar, para el golpe de sol. Muy bien. Inge, pues muchísimas gracias. Nada que agradecer. A ver, Adrián, nárranos un punto de la agricultura orgánica, un dato perturbador. Otro dato perturbador. Perturgánico. ¿Qué podría ser? Los principales productos orgánicos que se producen en México es el café, que en promedio se produce un poquito más de 90 mil hectáreas, aguacate con un poquito más de 15 mil hectáreas, y entre frutas y hortalizas, unas 30 mil hectáreas en promedio lo que se produce aquí en México. Oye, y a tu punto de vista, tú que produces, ¿cómo ves el tema de la agricultura orgánica, la fuerza que tiene? Pues ha ido creciendo. Hubo un boom que sí fue más que en la parte de la pandemia, donde la gente quería consumir un poquito más orgánico o más limpio. Ahorita ya se ha estabilizado un poco más, pero pues es bueno, digo, al final es una buena referencia porque también en algunos productos sí se ve mucho la diferencia de precio entre lo convencional y lo orgánico. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ya le andas tirando el café a la señora! ¡Oh, madre! ¡Me dio una nalada! ¡Ja, ja, ja! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a hacer una dinámica con Sara que nos está haciendo el favor de grabarnos. Sara, elige un stand para llegar así, ¡surprise! ¿Cuál o la...? ¿Dónde? ¿A cuál? ¡Va! ¡Va! ¿Cuál elegiste? Ese mero. Joaquim agro. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos grabando un poquito un video con el buen amigo agricultor para uno más agro y queríamos ver si nos podías platicar un poquito más a qué se dedican, hacer permita para que te alcancen a escuchar bien si no ok para de nuevo bueno buenos días nosotros somos yo aquí magro somos una línea de estimulación y nutrición vegetal nos ubicamos en la parte del altiplano si más sin embargo ya tenemos un alcance de 15 estados de la república con toda nuestra nutrición yo manejo la zona centro-norte de veracruz de tamaulipas san luis potosí y una parte de puebla hay con la parte de cítricos caña un poco de hortalizas hacia la parte de pueblas de la parte de veracruz y maíz en general no por la parte de la nutrición y disimulación también tenemos la parte de vibracionales que han tenido un buen impacto muy buen efecto la mayoría ya con registro hombre y registro metros entonces somos otra opción más tal vez no seamos la más reconocida porque apenas estamos en en auge llevamos 10 años en el mercado pero hemos tenido un buen impacto dentro de nuestra nutrición y la bio estimulación es la primera vez que están en este foro es la primera vez que estamos aquí y que te ha parecido pues la verdad sí me ha parecido interesante estarías la siguiente edición sin problemas la vez que estemos como están en redes sociales como bioquimagro bioquimagro para que sigan a nuestros amigos de bioquimagro muy bien muchas gracias que les termine de ir muy bien un gusto gracias a los que llegó estudiante no eres estudiante o de una vez eres cruel aquí estamos con juan de dios un estudiante que encontramos aquí en el foro cuando dios donde estudios donde eres soy de parte de tlaxcala estoy estudiando en la universidad y técnica de tlaxcala región poniente que estudias es y mi carrera es agronomía pero si es agrotecnología y ya en serio tranquilo no te pases de listo conmigo muchachos en qué semestras en un sexto cuatrimestre que mi carrera es de durante de tres años cuatro meses no es muy larga aquí los demás ya están de vacaciones de visita ayer a ella ella fue la camarógrafa así que te ha parecido el foro no muy muy interesante cuántas horas dónde está escala para acá para sanmiguel cuando se aventaron bueno es que nosotros en actubus nos aventamos nueve horas nueve horas va a estar acá o sea que te ha parecido vale la pena las nueve horas si se valió la pena si no no hay problema oye que te gustaría dedicarte cuanto termines la universidad a dedicarme pues al ejercer mi carrera e incluso con ellos ellos me abrieron la puerta una vez para hacer mis distancias me abrieron las puertas un rato y luego me la cerraron yo te quiero volver a intentar otra vez muy bien oye te gusta la parte de ventas me gusta la parte de ventas tu cultivo favorito es la suada muy bien bueno es que nosotros nos dedicamos a la parte de la producción de malta para parte de puebla y todo eso oye y agricultura tradicional orgánica tradicional tradicional muy bien pues muchísimas gracias y gracias nos vemos gracias no 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 vamos a caerle de sorpresa a otras chicas vamos a ver qué dicen cómo anda ya te andan grabando si no nos vamos a grabar miren ya le caemos de sorpresa a mi cuenta agrícola él es miguel es amigo de nosotros platícales así breve a los jóvenes que es mi cuenta agrícola bueno somos una firma especializada 100% en el campo atendemos desde el pequeño mediano agricultor hasta el grande agricultor les ayudamos en su gestión de sus créditos su administración de su rancho de al crecimiento de su de su empresa de su de su negocio agrícola a través de distintas gestiones ya sea con el gobierno ya sea con bancos en eso en eso hacemos 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 algo más que la contabilidad ok cuando ustedes les duele algo van al doctor cuando tengan problemas en temas de contabilidad y vaya más allá mi cuenta agrícola es el especialista y la verdad es que miguel es una excelente persona así que si están viendo este vídeo luego luego a mi cuenta agrícola para que lo que les duela en esos temas aquí mero ay él es mi cuenta agrícola el promedio productor de agricultura orgánica puede tener 30% más ingresos que un productor de agricultura convencional entonces es importante que si tú vas a empezar en la agricultura convencional en la agricultura orgánica antes que nada veas a quién le vas a vender no solamente porque en promedio se pueda tener más ingresos significa que te puede ir mejor acuérdense que es importante las ventas y como nos dijo nuestro buen amigo Jesús hay que primero vender la leche antes de ordeñar las vacas y pues bueno amigos esto fue un poquito de lo que fue aquí el foro orgánico espero que les haya gustado espero que esperemos que les haya gustado fue una narración continua así se vivió el foro y pues se acabó se acabó